Ya, ya te miré algo de eso, como le gusta el bolo que a ustedes no, ya te miré. Pues es esta canción que dice, ahora soy feliz, ahora estoy feliz. Salud a la gente de Chipote, Chipote Trujillo, y salud a la tierra Trujillo, 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 la gente de Venezuela. Salud a la gente de Chipote. 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 Música Bueno, es un triste casador, soy muy dicho El mundo es el más grande y bonito Yo soy un feliz, porque yo soy un feliz